Muy bienvenidos a un video más para mi canal Y en este caso estamos en Clash Royale Que lo acabo de actualizar A ver, a ver que han metido nuevo Vamos a ver, porque lo acabo de actualizar, ha salido ya la actualización Si ponéis vuestro Clash Royale o Asli que lo actualicéis Y va a empezar con un abriendo conces Vale Oh, mirad, lo han cambiado Mirad los mensajes del... El uno del... del clan, de Sofjan Mirad, y el nivel, y la carta Esto sigue igual Vale Eh, mirad, mira Mira Oye, pues están muy bien los cambios, caneta Mucho, eh Mola Vamos a ver lo que han metido La nueva... Vale, va a salir aquí una nueva carta La han puesto... confetia esa Vale, detalle de constructor Parece que todo esto sigue... 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 Sigue igual Vale Vamos a ver... Si, parece que todo esto sigue igual A ver si han metido la nueva arena La arena 11, vamos a ver Arena 7, arena 8 Arena 9 Vamos a meter otra nueva legendaria Aquí está Montapuerco Montepuerco ¿Se llama? Ah, claro, porque tiene el simbolito este del Montapuerco Y esto antes era la arena legendaria Y ahora me van a meter aquí una nueva carta Que no sé cuál es Es el Montepuerco Y aquí tenemos La arena 11 3.800 Para la arena legendaria Y aquí pone Combatiente 1 A 4.000 copas Inicio de temporada de liga Mira eso Mira ese cofre Recompensa de temporada Sube el cofre Madre mía Menuda actualización que han puesto Un copa de la copa Esto está Que está muy bien De aquí no han puesto El desafío de la bandida El desafío de la bandida Ya venlo Dicen Elige 4 cartas Y recibe otras 4 de tu rival Uno de los dos Jugará con la bandida Consigue oro y gemas Al alcanzar los Los hitos No sé lo que es Y desbloquea a la bandida Tras 12 victorias Es como el desafío Del mago eléctrico Atento porque con este mazo Puedo reventar Y por qué no Vamos a 10.000 de oro Sin meterme oro Chavales Que ya estoy viendo Diciendo Eh que te has metido oro Que no No me he metido oro No me he metido oro O he conseguido yo Ya quitaremos mi mazo Este mazo la verdad Que me va bastante bien Tiene De defensa Distraer Congelar Buena de fuego Para algunos Birrillos O algo Princesa Para Atacar un poquillo Sabueso de lava Para atacar fuertemente Tronco de defensa Y dragón infernal Para tanquear A ver si aquí Que han metido La Dos Bueno me he metido dos cartas nuevas Y dos legendarias nuevas Por lo demás Aquí Esto es lo que quería decir Los chicos Han cambiado El estilo Del Del Como era Del verdugo Mirad ahora Como es Del verdugo Y por lo demás Todo sigue igual El leñador Todo sigue Igual Cuando metes la arena once Ya está puesta Madre mía Voy a meterme aquí En lo mejor noble Para ver si está Temporada de arena legendaria Fin de temporada Tiene cuatro mil copas Está en arena Diez Que quería ver si tenía El Si había olvidado Alguno que estaba en arena Once ya Vale Un momento chicos Corte Vale chicos Habréis visto Un pequeño corte Habréis visto Un corte Y chicos Mirad Ahora podéis ver Las partidas Podéis ver Las partidas Que la gente Está echando Si necesitáis De meterte En facebook Te va a salir Aquí Una rayita roja En quien Está echando Una partida Te va a salir Una Una raya roja En el Y tú Le vas a parar De este Le das al ojo Que es como para ver Para lo segundo Le das Y pum Puedes ver La partida De 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 jugador De tu clan A ver A ver si Aquí han echado Una partida Vale Aquí Jose está echando Una partida Os va a salir Esto Y le damos A lojo Vale Y aquí os sale La partida Que está Echando Él Sin necesidad De meterte En facebook Porque antes Tenías que hacerlo Con el facebook Pero Ahora no Ahora han metido Esto en la nueva Actualidad Como veis Lo estoy viendo Yo Vamos a echarle Confetti De esos caratos Y aquí podemos Estar Viendo La Batalla De las arenas No han cambiado Nada De esta La arena 9 Es nivel 10 Jose Ahí le acabas De tirar Esa torre Bien jugado Bruja El espíritu El espíritu Lo tiene Al dios Como lo sé Pues Aparte De que lo he visto Aquí Porque Jose Es mi hermano Y él Pues le he pedido Que eche una partida Para enseñárselo A vosotros A los suscriptores A mis Suscriptores ¿Y qué Lo tenéis? La batalla Ya como veis Ya os he dicho Que podéis estar Viendo la batalla Ahí le he hecho Bastante daño A la torre Ahora pues Ahora después Cuando termine esta batalla Voy a echar yo Batalla Voy a hacer como Una serie Que Ahí mismo yo estaba echando Batalla de Clash Royale Suelta Vale chicos El wifi Cómo no Si es que tenía que pasar Vale Vale chicos Ya está Arreglado Y bueno Lo que voy a decir Que podía Que De hecho Yo voy a hacer como Antes solo echaba Batalla Suelta Con el problema A ver te voy a enviar Un video de Clash Royale Porque Porque si Pero ahora Ahora Lo que voy a hacer Va a ser un Rock to 2400 copas En arena 8 No es para subir Arena 9 Con 2400 No subo arena 9 Pero vamos a hacer un Un Rock to 2400 copas Voy 2366 O 69 Así que la verdad Es que voy bastante bien Mi máximo de copas Son Son 2395 Y Vale Le tira la torre Y la otra se la ha dejado Bastante tocada La otra se la ha dejado Tocadita Atento Porque es que se puede venir La remontada Chavales Atento Oja La remontada Y es que si mantiene Dos recolectores Bueno Ahora Ahora uno Oja Porque se puede venir La remontada Es un chino Aunque también Le ha hecho bastante daño A la torre del rey Y le está haciendo daño De esta torre Defiende con eso Ahora a ver Como defiende Esto Tiene que tirar Vale Que iría Y bola de fuego Muy bien defendido 1800 hasta 500 Defiende esto Con brujas La verdad que Está echando una partida Bastante Bastante Bueno Está defendiendo Y atacando Lo que no me gusta Son 947 De torre del rey Que es un nivel Un nivel 9 Es un nivel 9 Y no la va a terminar Empate Pero bueno La verdad que Ha estado bastante bien La batalla Y la acaba Empate Por aquí No han cambiado Nada Se ve todo Todo igual Y ahora pasamos A echar batallita A ver Que ando Impulsado Vale Tenemos una TV Royal No me carga la TV Royal Ay que bien Que se me ha pillado Que risa me hace No Chaval Que risa Esto sigue Que risa No chaval Pues voy a Voy a Hacer un corte Y voy a poner Voy a quitar el juego Voy a volver a poner Así que vuelvo Enseguida Vale chicos Ya estamos aquí De vuelta Poniendo el Clash Royale Se me ha quedado Pillado Y vale Ahora parece Ahora parece que va bien Vamos a tener la TV Royal Estamos en arena selvática Aunque yo quiero Vale Y otra vez Se me pilla Otra vez Se me pilla Chavales Otra vez Se me pilla Pues no se Voy a hacer un corte Y vuelvo cuando lo Tenga arreglado Otro corte ¿Sabes? Vale chavales Lo he vuelto a poner Y me he metido En una partida A ver Si no Se me pilla Vale Empezar con Mini Peca No me he cambiado El mazo Chavales No me he cambiado El mazo Pero aún Me siempre Lo hace bastante daño Porque Este mazo Lo tengo dominado Lo tengo Dominado Este mazo Eso me hace Bastante Pupa Bueno Bastante Pupa No que me va a tirar La torre No Pupa No Es que me ha dejado La torre Ana de vida Critico Critico Me deja la torre Y esto es porque No me he cambiado De mazo He estado haciendo Unas pruebas Pero con este mazo También puedo Porque este mazo Aunque llevo tiempo Sin cogerlo También lo tengo Este dominado Este mazo Así que también Como que Podemos Intentar hacer Alguna patata Alguna patata Dale Ostras 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 Lápida 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 No me Me tira La torre Chavales No tengo Elixir Que en el otro Tenía Ciclado Rápido Aunque Eso se lo podía Haber parado Con el Le huelen De hielo Y el espíritu De hielo Los congelo Pero bueno Torre A 500 Torre A 500 Y voy a meterle Toilcom Baco Toilcom Toilcom Vamos a cargarnos Eso Fuera Y ese mago Que va a llegar A tocar Torre No lo voy a Defender Pero vale Ya vamos a llegar Elixir por 2 Ahí lo tenemos 60 segundos Elixir por 2 Y aquí se viene La tirada de torre Se viene la ganada Que le voy a Le voy a ganar Le voy A petar El orto Me encanta ¿Sabes? Uy cuidado Crack Es que tiene La furia Joda Con Todos los guaros Bueno 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 Chavales Es que Los tiene A nivel 9 Encima Encima A nivel 9 Ahí Como el que no quiere La cosa ¿Sabes? Bueno 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 Chavales Bueno Bueno Chaval No me digas Que tanto cargamos Bárbaros de élite Bárbaros de élite Y tira furia Bueno Espérate Bueno Espérate Bueno Espérate Bueno Espérate Bueno Espérate Vale 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 Vinga Me va a reventar Jaja Saludo Me va a reventar Jaja Saludo Me va A reventar Hace tiempo Que no traía Clash Royale Desde El vídeo Que fue Creo que fue El de El peor desafío De elección Creo que fue Ese Y Tira 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 Vale Anda Anda Vale 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 Esta vez Si Esta vez Si Si Ponemos Otra lápida Nos quitamos Eso De encima Ahora Si Que toca Ahora Si Ahora Si Cuidado Mago Y Empate Empate He pasado la primera Aquí Y para no haberme Cambiado el mazo Un empate La verdad Que está Bastante Ahora Me pondré El mazo Legendario Vale Vale Vamos a Donar Y vamos a Cambiarnos de mazo A este mazo Que es el que utilizo Cabibita Al principio del vídeo Y vamos a echarle Tres partidas Creo Echarle tres partidas No sé Depende de cuánto lleve De vídeo Llevo 15 minutos Pues voy a echarle Esta partida Y ya está Solo voy a echar Esta partida Porque era Para enseñar La actualización La actualización Ojo Atento La actualización Para enseñar La actualización Vale Horno Que va para allá Pues yo tiro Pues lo mismo Pero para acá Se los cargan de un golpe ¿Verdad? No vale Vale Pues lo que puedo hacer Es tirar princesa Para atacar un poco Vale Pues si por favor Se puede atacar A lo que te digo Bueno La ha dado La ha dado un golpe 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 Ups Iba a tirar el Sabueso Esto No me gusta Es que no No sé si gastar Una bola de fuego No No voy a gastar Ninguna bola de fuego Porque se va a romper Ya Voy a tirar Golem de yo Para que no Impacten la torre Y en cuanto me tire Algo como Por ejemplo Eso Le tiro Bola de fuego Podemos Headshot Y vale Espeso A tanque ¿A dónde me va Al nivel 10 Eso chaval? Nivel 10 Que espero Que no tenga descarga Que no tenga descarga Por favor No tiene descarga No tiene descarga No tiene descarga Me he cagao Eso al nivel Eso al nivel 10 Los bárbaros de élite Chavales A nivel 10 Le hago Otras coronas No le hago Otras coronas Le hago Otras coronas No sé Para qué me he tirado Los birros Y ya le he hecho Tres coronas Bueno ¿Ves? Este mazo Yo le digo El mazo legendario Porque mirad Mirad Tres coronitas Estamos Delicios No me lo creo Chavales Chavales A una de 2400 A una de 2400 Vídeo de 17 minutos Vamos a llegar ya a los 20 Porque Vamos a conseguir Adrián 34 Vamos a conseguir ya Esta Este 2400 Trofeo Acabo de superar mi récord Por cierto era 2395 Y estamos A una Batalla De subir A 2400 Trofeito rico Trofeito rico Chavales Enfada Es un nivel 8 Yo soy En serio Me tiene la brujaldad En serio En serio En serio Me tiene la brujaldad No me lo creo Chavales No me lo creo Ostras El peca Ostras El peca Ostras Peca Que me da igual Porque no impacta Ni a Tor Jaja Saluda Ahí Ahí me va a defendir Ese ejército De escala Tiene que defendir Bastante bien No va a tocar Torre Nada Bueno Creo que me he Recargado Elixir Le he hecho Bastante Daño Bueno Bastante Le he hecho Daño A Torre Con No se con que ha sido Con la princesa Y el Con la princesa Y la bola de fuego Ha sido Y vamos a empezar Otra vez Con El mismo combo Pero en vez de tirar En vez de tirar Dragón infernal Tiramos Sabuesito De lava Sabuesito De lava Chaval Y No se lo carga No se lo carga No se lo carga Chavala Pero le tiramos Una bola de fuego Para Por favor Que no moleste Y tiramos Torre Bueno Eso de tirar Torre Es un poco Relativo Eso de tirar Torre Es un poco Relativo Eso de tirar Torre Bueno Atentado Porque la princesa Está full de Estambul La princesa Está Madre mía La princesa Madre mía La princesa Uh Voy a tirar Esto por aquí Y voy a tirar Esto Dime que te carga El peca Solo cargarte Al peca Vale 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 Ojo Ojo Que sobrevive Ojo Que sobrevive Ojo Que sobrevive Uy Me cargo Al mago Tiramos Esto por aquí Princesa Por allá Y tiramos Lo mismo Para defender Para defender He dicho Bola de fuego 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 Pumba Headshot Pumba 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 600 No me gusta Bueno 200 No me gusta No me gusta No me gusta Y le ganamos Chavales Subimos A 2400 2400 El road Tu arena Tu 2400 Se ha cumplido 2428 Di que si Y vamos a ver Si he subido Algún puesto Estaba al nivel 14 Estaba en 14 No no he subido El victor 2500 Tiene 2500 Pero bueno Yo me quedo aquí Espero que se haya Yo me quedo por aquí Voy a pedir Que pido Que pido Voy a pedir Espíritu de hielo Que lo tengo Al 8 Y nos voy a pedir Era golem de hielo Que lo tengo Al 4 Voy a pedir golem de hielo Y bueno chicas Espero que os haya gustado Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Lo dejo por aquí Y nos vemos En la próxima Adiós